Hola a todos, ya estamos a sábado 1 de febrero Ya hemos acabado el mes de enero que de hecho otro día os lo dije por Instagram, pero es que no sé a vosotras pero a mí se me ha hecho eterno este mes o sea, no veía el momento en que acabara porque, no sé, o sea, se me ha hecho súper largo que luego a mí soy la primera que se me hacen las semanas o sea, se me pasan las semanas súper rápido pero este mes al final como es la vuelta de rutina después de tantas semanas que me he pegado de vacaciones el viaje y todo, es como que se me ha hecho muy largo pero bueno, ha sido un mes que tampoco ha estado mal ha estado guay y nada, ya estamos en febrero, además inauguramos febrero con un díazo aquí en Valencia os he grabado un poquito con el móvil porque me daba un poquito de vergüenza sacar en la cama y todo eso en el restaurante pero hemos ido a la playa a dar una vuelta y a pasear y a comer porque es que hace un día, o sea, hay 27 grados y son las 5 de la tarde ¿Esto era lo de la brata? Sí, y el pesto de pistachos tomate, pesto de pistachos y focaccia con porqueta y gorgonzola es que no sabe muy bien porque da un montón en el sol o sea, estoy flipando yo de hecho me he ido con la americana esta super fluida, o sea, que es finita y este top que ya os he enseñado en el haul de Zara, pero que es de punto vale, es cortito, pero es de punto y de hecho yo digo, bueno, como vas tan fresca que no llevas realmente nada debajo de la americana me he echado una sudadera para ponérmela encima que va, la sudadera la he dejado en el coche y he ido todo el rato en tirante o sea, me moría de calor nos han tenido que poner una sombrilla y todo porque me asaba literalmente mientras comía o sea, espectacular el día que hace espectacular así que nada, eso, que nos hemos levantado tarde tranquilamente, de sábado nos hemos ido a dar una vueltecilla por el paseo a comer, a un sitio que la verdad que estaba muy bueno o sea, no habíamos ido nunca y muy bien, una paellita muy, muy bien y nada, y luego ya pues nada, os he dejado a Juanjo en su casa porque se iba a ver la presentación de su falla porque él es muy fallero yo soy cero fallera y eso, entonces yo me he venido a mi casa y voy a grabar la entradilla del vídeo de mañana para ya dejaroslo listo porque me falta simplemente añadir la entradilla y un clip y así os lo dejo ya listo que es el de 7 días, 7 looks que lo tendréis ya subido os lo dejo por aquí si no lo habéis visto y no sé si me va a dar tiempo a grabar otro ¿vale? otro vídeo para tenerlo ya para el domingo cuando veáis este vlog así que nada, eso es lo que voy a hacer y luego esta tarde, noche a las 8 y media he quedado con Vicky para recogerla y nos vamos a Valencia a casa de Esther que la conocéis también de algún otro vlog que es mi amiga desde la carrera y vamos a ir a su piso a tomar algo y luego nos vamos a cenar todos con más amigos y Juanjo también vendrá porque vamos a celebrar que Esther presentó su tesis doctoral hace dos semanas y la semana pasada era cuando lo íbamos a celebrar que os lo conté creo pero como su novio, su chico se puso malo pues lo pospusimos así que esta noche toca celebración y eso que me voy a poner manos a la obra porque son las 5 y yo de que me quiera dar cuenta yo pienso uy sí Ana te quedan 3 horas y media como ya estoy arreglada realmente para esta tarde noche no tengo que arreglarme simplemente cambiarme de ropa pero que yo me motivo mucho y digo uff te quedan 3 horas aún pero de que me pongo a grabar monto todo empiezo me arranco tal y edito y todo el rollo ya veréis como luego voy tarde ay de verdad me flipa ponerme música de los 80 es la música que más me gusta en el mundo mundial pero bueno que nada ya he acabado de editar el vídeo he hecho la miniatura lo he dejado programado para mañana a las 12 que lo tengáis que ya lo tendréis cuando veáis este vlog y nada son las 8 menos 20 así que me voy a poner manos a la obra para elegir el look o sea lo que voy a poner esta noche básicamente para cenar porque voy estoy un poco perdida o sea es como que jolín hay días que tengo super claro tengo un montón de inspiraciones tengo ahí mil looks en la cabeza que me quiero poner y luego hay días que digo tío que te pones Ana que te pones yo me voy a poner música ahí toda motivada voy a irme al armario y voy a ver si me inspiro porque todavía veo que se hace las 8 y media y yo estoy todavía sin vestir tengo ni idea que ponerme y el vídeo de mañana es muy guay de verdad es que ya lo habréis visto pero si no lo habéis visto y estáis viendo este vlog id a ver el vídeo anterior a este el de 7 días 7 looks porque en serio me gusta montar es como que estoy orgullosa porque digo jolín Ana para a esas horas de la mañana inspirarte tanto para ir a trabajar porque yo normalmente para trabajar es como que como es tan pronto a veces me pongo cualquier ton cualquier cosa que pille por ahí no sé estoy contenta de los looks son muy básicos y creo que además son como muy fáciles de recrear o que os pueden inspirar bastante y que os pueden dar muchas ideas para el día a día así que pasaros a verlos si no lo habéis visto y contadme que tal bueno este es el look finalmente que me voy a poner la camisa una camisa así oversize muy grande que me cogí en 3 tallas más de la mía para que me venga grande una mini falda de polipiel negra estas medias de plumetti y las botas que no me quito últimamente de pull rollo martins y luego me llevo un jersey largo que os lo enseñé en el 7 días 7 looks que vamos exactamente el mismo look poniéndole el jersey por si tengo frío bueno ya estamos a domingo anoche no es verdad de nada porque había mucha gente y yo que se estaba como disfrutando mucho del momento con Esther sobre todo que me contara que tal fue el día de la exposición de la tesis y bueno la verdad que es que no voy a estar más orgullosa de ella estoy súper súper orgullosa porque 5 años ahí que se la ha currado y se lo merecía se lo merecía el súper cum laude que le han dado la nota más alta de que te pueden dar cuando haces una tesis doctoral y nada eso que la verdad que nos lo pasamos súper bien estoy emocionando viéndonos un montón y bueno la verdad que muy muy guay y nada después por la noche cuando acabamos yo dejé a Vic en su casa Juan José quedó aquí a dormir y nada hasta hoy nos hemos levantado tarde nos hemos desayunado me he duchado él se ha ido y yo me he empezado a arreglar porque he quedado ahora en 15 minutos para hacer fotos con Vic y a dar una vueltecilla por Valencia así que nada voy a acabar de arreglarme el pelo porque el pelo me lo he dejado así solamente secar y me voy a preparar la ropa de los looks que llevo 3 para hacer fotos y eso que ahora ahora os grabo por cierto ya se ha publicado el vídeo que me caigo de 7 días 7 looks y se está gustando un montón así que yo estoy feliz de la vida porque es un vídeo que me gusta mucho grabar y que me gusta mucho ver porque me inspiro y quiero a la que me alegro muchísimo que os guste tanto y seguiré haciéndolo seguro mira, mira es más que quería que me pidiera junto con el helado y la chisca bueno ya estoy en casa ya hemos merendado como gordis que os he grabado ahí como estábamos decidiendo que merendar Vicky y yo no nos hemos privado de nada la verdad y os enseño mi look aunque bueno supongo que ya lo habréis visto porque hemos hecho fotos y lo voy a subir a Instagram pero bueno me mola un montón el look llevo una sudadera gris con capucha y con los cordones estos en crema de Zara de hace como 2 años o sea que es súper vieja esta blazer que sí que es de ahora de mango de rebajas que me flipa de verdad el color la tela es maravillosa este bolsito que es de Vin by Lola que también tiene como 3 años por lo menos y los jeans que os los enseñé en el haul de las rebajas que son de pool y también los compré en rebajas de estos que son altos tipo mam jeans me voy a poner el pijama para estar cómoda cómoda desde tumbarme en el sofá y descansar hasta la hora de cenar porque literal que no he descansado hasta el fin de semana de eso le íbamos hablando Vicky y yo ahora y le hemos dicho dice Vicky si vamos a ver el fin de semana volado te siento como que no he tenido fin de semana y es verdad o sea sí que siento que he tenido fin de semana porque la verdad que lo he disfrutado un montón la verdad que hacía necesitaba ya un fin de semana como estos porque no sé los últimos dos fines de semana de que volví de vacaciones habían sido como muy dedicados a grabar editar estar encerrada en casa o sea me había pasado mucho rato en casa encerrada y yo necesito hacer cosas actividad aire libre entonces me ha gustado mucho este fin de porque siento que lo he disfrutado mucho que lo he aprovechado mucho y sí que es verdad que se me ha pasado volando porque no he parado pero guay sabes para bien bueno 10 de la noche domingo y acabo de recoger todo lo que tenía tendido y tengo que tender otra grabadora porque he puesto la grabadora mientras que cenaba que por cierto se me ha olvidado grabaros la cena pero bueno es lo mismo de siempre mozzarella tomate cherry y luego el pan pita este que le pongo guacamole queso ricota salmón ahumado marinado y pimentón en el pan o sea lo típico de siempre que habéis visto un montón de veces así que me acabo de tender y me pongo a charlar un poco con vosotras y con vosotros porque en verdad hace fin de apenas hemos hablado no os he contado cosas que por cierto ahora que estoy viendo todas las bolsas que tengo ahí es ropa que yo ya no utilizo que la mayoría está nueva me la he puesto super pocas veces y las tengo a la venta también hay algún zapato entonces si os interesa pues si os apetece pasaros tenéis mi perfil de vintage que lo tenéis en la cajita de info ahí podéis entrar y ver las prendas ver fotos el precio y todo entonces que os interesa que sepáis que tengo ropa a la venta y que poquito a poco cuando tengo ratos o tiempo voy subiendo más porque tengo un montón y eso para que lo sepáis simplemente bueno por si os lo preguntáis y decís y está porque tiende dentro de una habitación pues porque yo no tengo balcón ni tengo ninguna zona donde pueda tender al aire libre tengo una galería en la cocina que si habéis visto el house tour la habréis visto pero es una galería que da un patio interior que huele siempre un montón a comida de cuando los vecinos cocinan y no me gusta nada tender ahí porque para que la ropa me coja olor prefiero no tender ahí entonces tiendo en esta habitación que es la que tengo de despacho barra desastre total porque es que da vergüenza ver esta habitación lo estiendo aquí con la persión bajada casi al final del todo y la mosquitera la ventana abierta para que entre aire entonces bueno le cuesta bastante más secarse sobre todo en invierno porque en verano entra mucho calor y entonces se seca muy rápido en invierno le cuesta más a veces coge humedad y hay cosas que siguen por ejemplo las sábanas o toallas muy gordas o cuando voy a hacer mucha mucha colada lo que hago es lavarlo todo aquí en mi casa lo meto en bolsas de Ikea super grandes y la llevo a casa de mi madre para tenderlo allí o poner la secadora porque ya tiene secadora y yo no entonces a veces hago eso pero para el día a día un poco que habéis visto que sobre todo son toallas que es la que utilizo para ir al gimnasio todos los días esto se seca muy rápido voy a seguir en el sofá comienza el chocolate y aquí se está de lujo de verdad en el salón se está super bien porque bueno sabéis que yo tengo aparato de aire acondicionado ¿dónde está? ahí pero este año no lo he usado ni un día en invierno porque no va muy bien la verdad no calienta nada y mis tíos me trajeron en navidad bueno antes de navidad en el puente de diciembre este radiador de aceite de los que va la luz y lo tengo puesto siempre que estoy aquí la verdad que para el salón se calienta muy bien y está super calentito eso sí luego sales de aquí y esto es narnia pero lo que hago es luego cuando me voy a dormir en la habitación que está tan fría cojo el calefactor que lo tengo en el baño me lo pongo en la habitación caliento la cama por dentro lo apago y me meto y ya duermo de sujo así que nada ¿qué os voy a contar? bueno os tengo que contar que me quiero apuntar y de hecho nos vamos a apuntar esta semana sí o sí a la carrera de la mujer que es el día 5 de abril si no recuerdo mal un domingo que es solidaria la patrocina Oiso y son 6,5 kilómetros entonces yo llevo sin correr años no es lo que más me gusta del mundo la verdad es que hubo una época cuando estudiaba en la universidad que corría bastante pero luego lo dejé y me he dedicado más a hacer otro tipo de deportes y correr pues no y es una cosa que me gustaría en verdad porque al final tienes la libertad total de salir cuando quieras al aire libre no estés en un gimnasio y encerrado entonces esa parte mola mucho pero yo es verdad que me aburro muy rápido y como que me fatigo al final es cuestión de costumbre pero me fatigo entonces bueno quiero apuntarme porque me parece como por una parte pues bonita el objetivo por el que es pero por otra parte es como una meta una superación para mí misma entonces se lo propuesto a una amiga y llega a Juanjo Juanjo sí que se apunta además él corre corre todos los días de hecho ya él lo hizo en la carrera está apuntado a la media maratón en febrero o sea este mes y ya está apuntado también a la maratón de diciembre en Valencia así que es su objetivo de 2020 y la verdad que está currando ser un montón y entrena todos los días y entonces él por supuesto que va a hacerlo y sobrado pero mi amiga y yo pues no corremos nada entonces como nos vamos a apuntar y obviamente pues vamos a ir sin agobios pero sí que por lo menos queremos acabarlo queremos acabar un poco decente con buenas sensaciones no llegar ese día y morirnos en el intento sin haber entrenado antes entonces a partir de la semana que viene bueno para vosotros esta semana o sea esta primera semana de febrero ya vamos a empezar por lo menos los fines de semana porque yo entre semana como voy al gimnasio no o sea hago eso y ya está no tengo tiempo para hacer más cosas pero el fin de semana sí que quiero salir un rato cada día a correr y poquito a poco ir entrenando y tal así que ya veremos a ver de aquí a abril yo creo que bueno nos puede dar tiempo a prepararnos un poco para poder hacer los 6 kilómetros y medio y hijos lo conseguimos la verdad que será un subidón y nada ya también os compartiré la experiencia si lo hacemos si no y todo la verdad que me hace ilusión así que esta semana nos apuntamos fijísimo porque si no luego nos vamos a quedar sin dorsal y a ponernos a la carga de hecho me va a venir muy bien porque tengo un libro de iniciarse a correr desde hace 3 años que me lo compré en una feria del libro o sea imaginaros que es este ramen para mujeres que me costó mira 6 euros o sea y me lo compré en una feria del libro y aquí está o sea no lo he usado pero la verdad que está súper guay os lo voy a enseñar porque es muy muy completo y en verdad vale para hombres también está más adaptado pues a la fisionomía y a las cosas y al cuerpo de la mujer que al final cada uno o sea cada uno tenemos nuestras particularidades pero está súper bien porque de por el principio pues eso pues eso el tipo de la pisada pues desde el inicio ¿no? como hay que empezar a correr el tema del tiempo lo de la pisada lo que hay que hacer invertir y fijarnos en unas zapatillas según nuestra pisada pues eso ves de fortalecer y de estirar el cuerpo alimentación también específica para para corredores la verdad que está súper completo está genial me costó siete euros o sea seis euros y ya tengo excusa para poder empezar a leerlo y bueno pues eso para empezar a motivarme uno de los objetivos que os cuento que tengo para los próximos meses o sea es aquí nada en verdad cuando nos queramos dar cuenta y luego otra cosa que os quiero contar que es que estoy súper enganchada a los podcast ¿vale? siempre que voy en el coche como sabéis que tengo que conducir tanto rato me pongo podcast sobre todo al que estoy muy muy enganchada últimamente es al podcast de Charuca es muy guay sobre todo dirigida a las mujeres a darnos tips y claves para ser las jefas de nuestra vida para emprender y el podcast pues siempre entrevista a gente emprendedora gente con casos de no solamente de éxito también de fracaso de los que han aprendido pero para darnos un poco claves o inspirarnos para pues eso ser jefas de nuestra vida porque su lema es o se dirige a nosotros jefa de tu vida y de hecho creo que ya os lo enseñé por aquí pero yo el año pasado a la feria del libro me compré su libro que es jefa de tu vida y del que tengo muchas ganas de empezar a leer porque no lo he empezado a hacer y bueno son ejercicios también de papel terapia pues para para encontrar un poco como como cuál es tu fin ¿no? en la vida o cómo poder dedicarte a lo que de verdad te gusta tus sueños y tal pues bueno no sé me gusta mucho entonces como recomendación ya que siempre estoy recomendando cosas y me gusta mucho compartir con la gente lo que me funciona lo que descubro lo que me gusta pues igual que se lo he recomendado a Juanjo a mis amigas en los podcasts pues lo recomiendo también a vosotras o igual que os enseño mis compras de alimentación o el detergente del Mercadona pues también os recomiendo el podcast de Charuca que me parece lo más estoy muy motivada la verdad que lo escucho y me vengo arriba así que eso y os contaré cuando empiece a leer el libro porque es que como estoy leyéndome otro pues no quiero dejarlos a media soy de la que si empieza algo sea una serie una película lo que sea tengo que grabarlo así que eso y nada y nada que ya me voy a callar porque llevo 8 minutos y medio hablando y creo que ya os he puesto bastante en contexto de mi vida que no voy a cerrar el vlog de aquí que espero que os haya gustado que sé que ha sido un poco caótico y tal pero bueno que sobre todo pues que este momento de charlita que hayamos tenido os guste nada que tengáis muy buena semana que nos vemos muy prontito el domingo y eso que os mando un beso gigante y que gracias por estar ahí